Hola, buenas tardes, ¿podemos hablar? Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. La droga, la droga es un mundo del que se puede salir. Yo soy un ejemplo claro de que eso es así. ¿Usted entonces antes era consumidor de droga? Yo estaba enganchado a la droga, ¿no? Lo que pasa que en los últimos años ha estado rehabilitándome y hoy en día soy un hombre nuevo. Ya no soy el junkie de mierda ese que no tenía futuro. Ahora me siento fuerte y joven. Se le ve, se le nota. Corro 5 kilómetros diarios, hago 200 flexiones, 250 abdominales y me he comprado hasta el bodypand, el persipaxi y el jet extended. Bueno, entonces es un ejemplo. Ha conseguido salir de la droga, no consume nada. De nada, de nada. Si acaso alguna vez se llegó acelerado al Kelly y me doy permiso para fumarme un porrito, pero un porrito de nada. Pero que si no tengo, no pasa nada. Me tomo un tranquima así, que eso es medicina por necesidad. Ya que ya tiene una edad y que el corazón va como quiere. A veces me relajo demasiado y tengo que esnifarme un pelito de cocaína. Pero nada, lo suficiente para encontrarme hecho de nuevo un tolete, una uñita. Porque a mí es que la cocaína no me sienta muy bien. Y digo, por lo que pueda ser tomarme, digo, fumarme una platita y ya está, pero poca cosa. Y eso que en principio ya no me pincho apenas. Y esto se puede salir, la verdad. Mira, esto va para los chavales. Para los chavales. Que hay que ser firme y echarle huevo como yo. Pero lo mejor es no entrar, ¿eh? Venga. Vale, nos vemos. Buen trabajo. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Míralo, se va a cortar.